¡Risto, sí, sí! ¡Que me defienda el mejor! ¡Viente de la ocho! ¡Ya co... ¡Ahhh! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Arreglelo bonito! ¡Arreglelo bonito! ¡Ya! ¡Ya lo arreglo! ¡No! ¡Pero! ¡De una vez ahorita! ¡Me falta todavía no lleguete! ¡No! ¡No! ¡No viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡También su tía! ¡Mira, eh! ¡Arreglelo bonito! ¡Arreglelo bonito! ¡Aparte de cocinar! ¡Viene a cortar! ¡Ja, ja, ja! ¡Doble trabajo! ¡Ah! ¡Doble trabajo! ¡Ya! ¡No se preocupen! ¡Pero siempre andan con sus guardachos! ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ven! ¡Tan bonito! ¡Y es que no ha venido! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Eso está aquí! ¡Gracias tía! ¡Ya! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡No! Pero... ¡De una vez cortállo bonito ya! Comadre! ¡Arregle! ¡No! ¡Claró! ¡Termínal ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ya! ¡Jada! ¡A final ya! ¡Listo! 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 ¡La peluca! ¡Si, si! De una vez De una vez! ¡C lernen! ¡No! ¡Cortla! ¡Cortla! ¡Litud! ¡P Italian! ¡ às 20! ¡Sus! Claro, de tan lejos lo hacen venir a la pobre, dejando a sus hijitos, y encima viene con su hijita, por eso dale, de un canto, de una vez, más, 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 claro, igual, 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 bonito, 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 quede bonito, sí, para que no, claro, verdad, tú eres peluquero, ahí está, ahí está, Saúl Cova. Saúl Cova, güey. Chú, de una vez, quede bonito, ya, pene.